El uso de ultrasonido en anestesia se ha generalizado en muchas cosas, no solamente para los bloqueos nerviosos, pero el cuello. Recordemos que lo usamos para bloqueos de plexo cervical y profundo, bloqueos de plexo brachial por los diferentes abordajes. Cada vez más los usamos en accesos vasculares y pretendemos que se vuelva realmente un gol estándar de seguridad el uso de ultrasonido para los accesos vasculares. Desde hace unos pocos años, pero realmente más recientemente, se ha usado para la evaluación de la vía aérea y cada vez más toma más protagonismo en las intervenciones en dolor crónico. En cuanto a la posición del paciente para la realización del procedimiento ultrasonográfico cervical, pues todo va a depender de los objetivos, todo va a depender si vas a evaluar vía aérea o vas a realizar un bloqueo o vas a realizar un acceso vascular, pero en términos generales tenemos al paciente en posición supina con la cabeza solo ligeramente desviada al lado contralateral. Y la posición del transductor pues va a variar dependiendo de el objetivo de el escanero. Este es una imagen con la que pretendo mostrar que la relación entre una estructura y otra, ya sea muscular, tiroidea u ósea, pues va a depender de la posición del transductor y del objetivo que me estoy trazando para realizar el procedimiento. Voy a empezar la disección del tema con una gráfica básica de la vértebra C7, el esófago y la tráquea y vamos a tratar de hacer un recordeis o remembranza de algunas cosas básicas de anatomía. Bien, tenemos las vértebras cervicales y sobre las vértebras cervicales quiero llamar la atención en algo muy particular. Las apófisis transversas de las vértebras cervicales tienen dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. La mayoría de ellas, C7, tienen un tubérculo anterior rudimentario y un tubérculo predominantemente alto en el tubérculo posterior. Además de eso, las apófisis transversas tienen un orificio que es el orificio vertebral para darle curso a los vasos vertebrales, arteria y vena. De una manera importante nos llama la atención también que la apófisis espinosa es bífida en la mayoría de las vértebras pero con predominio de C5 y C4 y no ocurre esto en C7. Y la vértebra más prominente de todas es C7, la apófisis espinosa. En la imagen que estoy mostrando en pantalla tenemos una ecografía que es sobre lo que vamos a trabajar en toda la presentación donde he puesto el transductor de una manera lateral tratando de tener identificación del tubérculo posterior de C7. Entonces, las estructuras óseas nos van a generar una sombra acústica, como ven en la imagen, y esto nos ayuda a caracterizar de una manera muy definitiva la posición en donde estamos realizando el escaneo. En este caso, esta sombra acústica nos muestra un tubérculo único y podemos afirmar de esta manera que este nivel le corresponde a C7. En esta imagen vemos, por el contrario, una imagen, una sombra acústica constituida por dos tubérculos, uno que es anterior, este lado es anterior y este lado es posterior. Entonces vemos un tubérculo anterior prominente que corresponde al tubérculo de Chasayñat. Entonces tenemos certeza de que esta vértebra de C6, esta imagen hipoecóica central que vemos aquí, corresponde a la raíz de C6. Quiero notar cómo la altura de estos dos tubérculos, tanto el anterior como el posterior, es muy similar. Y esto es lo característico a la apófisis transversa de C5. Entonces tenemos unos tubérculos tanto anterior como posterior, muy parecidos, y en el centro, igual que en la anterior, esta área hipoecóica corresponde a la raíz de C5. Continuamos nuestro ascenso y observamos una sombra acústica con dos tubérculos, pero más delgados y más próximos. Parece como cuando hacemos con nuestra mano o posición nuestros dedos y vemos que el tubérculo posterior es más alto que el tubérculo anterior. Esta es la característica ultrasonográfica de C4. Y esta imagen ecográfica es un ejercicio para el auditorio. Quisiera saber si con las descripciones que hemos hecho antes ya pueden reconocer esta vértebra. Tenemos un tubérculo posterior similar a un tubérculo anterior. Bueno, no los oigo, pero efectivamente corresponde a las características de C5. En esta imagen quiero notar de manera importante lo siguiente. Las meninges continúan con la raíz nerviosa al salir por el foramen en un trayecto corto. Pero una vez que nosotros realicemos cualquier infiltración en un área próxima a las raíces, tenemos que hacerlo con una baja presión de perfusión porque la presión de los líquidos que estamos inyectando pueden disecar las meninges y convertir un procedimiento periférico en un procedimiento central. En esta siguiente gráfica lo que pretendo es iniciar la compartimentalización del cuello. Aquí vemos en azul las diferentes fascias a las cuales le vamos a dar un color para diferenciarlo. Tenemos en verde la fascia cervical superficial, como la estoy marcando con el puntero. Bueno, tenemos un músculo en el área ya posterior, profundo a la fascia prevertebral, que es el músculo largo del cuello. Tenemos el escaleno anterior, el escaleno medio, el escaleno posterior, el músculo elevador de la escápula, en la parte más posterior del trotecio y los extensores espinales, que no los voy a detallar. En esta ecografía vemos el esternocleidomastoideo ya en su porción más delgada y posterior. Tenemos el inicio del elevador de la escápula, el escaleno anterior, escaleno medio y posterior. En esta ecografía no podemos ver de una manera diferencial el escaleno posterior, pero quiero contarles que es más cipraecoico que el escaleno medio. Y aquí solamente es para recordarle a los que se inician en el tema y que hagan el ejercicio en el auditorio de nombrar los diferentes músculos. Recuerden que este que está superficial a la vértebra es el músculo largo del cuello, el esternocleidomastoideo, escaleno anterior y escaleno medio. Esta es una imagen que he hecho de las arterias porque es muy importante en el reconocimiento ultrasonográfico conocer muy bien la anatomía vascular, pero a pesar de que he hecho este esquema quiero recordarles que hay una gran cantidad de variaciones anatómicas, por lo que les sugiero que lo tengan en mente, pero sean flexibles para las variaciones anatómicas. Tenemos el arco aórtico. De este lado tenemos la subclavia, que sale el tronco brachiocefálico, luego la subclavia, y la carotida común sale de la subclavia, en tanto que en el lado izquierdo la carotida común sale directamente del arco aórtico. Es la diferencia entre izquierda y derecha. Nos vamos a concentrar en esta parte de las arterias, que es lo que vamos a reconocer ultrasonográficamente y tenemos realmente que evitar funcionarlas, tanto para evitar un hematoma como para evitar la inyección intravascular. Entonces, la primera arteria que sale es la carotida común. Se continúa las más de las veces por la salida de la arteria vertebral, que ahorita lo vamos a ver en detalle. El tronco tirocervical que da la salida a la arteria supraescapular y a la cervical transversa. Y luego, más hacia lateral en la subclavia, vamos a tener la salida de dos arterias que son muy interesantes. La arteria dorsoescapular, que se involucra o penetra en las divisiones de plexo a nivel de la fosa supraclavicular y la arteria cervical profunda, que se continúa hacia posterior. Aquí, otra vez para recordar, el tronco tirocervical, que se continúa con la arteria cervical ascendente y a nivel del tercio inferior del cuello nos va a dar la arteria tiroidea inferior. Tenemos también la arteria supraescapular y la cervical transversa, que ya lo había mencionado antes. Esta gráfica la traigo con el objeto que hagan el ejercicio de reconocimiento ya en un modelo vivo. Aquí tenemos el tronco brachiocefálico, la carotida común que posteriormente se va a infurcar en superficial y profunda. Aquí tenemos el tronco tirocervical, la salida de la supraescapular, la cervical transversa. Continuamos con la arteria cervical ascendente, aquí donde les estoy señalando la imagen, y la arteria tiroidea inferior. Recuerden esta, que es muy interesante, que es la arteria dorsoescapular, que penetra el interior de las divisiones del plexo brachial. Entonces, vamos a centrarnos un poquito en cada una de ellas. Empecemos por las arterias vertebrales. Estas se originan en la primera porción de la subclavia, las arterias vertebrales, aquí las estoy delineando con el puntero, y próximas al tronco tirocervical. Algunas veces, pero no es muy frecuente, se originan directamente desde la aorta. Asciende por los orificios de los procesos transversos de las vértebras cervicales, y ahorita vamos a ver el porcentaje variable en el que penetra cada uno de estos orificios. Luego, continúa hacia el senso y hacia la porción anterior del búlborraquídeo, donde se unen y forman la arteria vacilar. Recuerden ese imágenes cuando veamos neuroanestesia o neuroanatomía. Posteriormente, forman las arterias cerebrales posteriores. Continuando con nuestro esquema de un corte transverso o axial, entonces, vemos las arterias vertebrales ya en el orificio vertebral. Esto, a pesar de que es C7, lo he pintado solamente para no dejar el espacio en blanco, pero quiero recordarles que el porcentaje que penetra las arterias vertebrales en el orificio C7 realmente es muy bajo, solamente corresponde al 2%. En C6, como les muestro en esta gráfica, penetra en el 90% de los pacientes. En C5, en el 5% de los pacientes. En el 2% puede penetrar a nivel de C4 y, aunque es el menor porcentaje, pero no es despreciable, las arterias vertebrales pueden penetrar en el canal vertebral a nivel de C3 en el 1% de los pacientes. Esta es una imagen ultrasonográfica en modo Doppler color. Aquí vemos la sombra acústica de C6. Aquí vemos la imagen hipoecóica de la raíz de C6. Y al ponerle el Doppler, vemos el flujo vascular en el interior del orificio vertebral. Es muy interesante y los invito realmente, cuando hagan un escaneo, a que traten de identificar con modo Doppler, ya sea color o pulsado, las arterias vertebrales en el interior de la estructura ósea. Esta es otra imagen en modo Doppler color, donde vemos la sombra acústica del tubérculo posterior de C7. Un colega, de una manera mnemotécnica, ha dicho que esto es como el espaldar de una mecedora. Entonces, enfrente a C7 tenemos la raíz de C7, y ligeramente medial a la raíz de C7, pues vamos a ver las arterias vertebrales profundas al músculo escaleno anterior y laterales al músculo largo del cuello. Otra arterita que me parece muy interesante que ustedes la tengan en cuenta porque no es infrecuente que la puedan reconocer en las imágenes ultrasonográficas a nivel supraclavicular, es la de arteria dorso-escapular. Entonces, aquí vemos una imagen en modo 2D o modo B, donde sale la arteria de la subclavia, y si le ponemos Doppler color, ahí vemos la arteria saliendo de la subclavia y divide realmente el plexo, de manera que si usted tiene esta imagen ultrasonográfica, yo le recomiendo desplazarse unos milímetros hacia cefálico, hacia caudal, tratando de evitar la presencia de la arteria en el interior de las divisiones del plexo. Esta es una imagen también en modo B de la arteria. Y en esta ecografía estoy mostrando otra de las arterias que mencionamos ahorita, pero que no deriva directamente de la subclavia, que es la supraescapular, que deriva del tronco tirocervical. Y aquí la vemos en modo de Doppler color, completamente independiente de la subclavia. Y por encima del plexo, no se involucra en las divisiones. En esta imagen del espacio interescalénico, quiero llamar la atención esta arterita, que tiene unos bordes muy bien definidos. Si usted le pone tensión, la puede ver pulsando, y si le pone Doppler color, la va a ver pintándose ya sea de robo o azul, en la parte más superficial del escaleno anterior. Y la mayoría de las veces la encontramos acompañada del nervio frénico. Esta es la arteria cervical transversal. Con lo anterior, terminamos la parte vascular arterial más relevante. Y de una manera muy rápida voy a pasar por la parte venosa, aunque no es el objetivo de esta charla, a entrar en los detalles más íntimos para accesos vasculares. Recuerden la herramienta de Doppler, que es muy importante para los accesos vasculares. Tenemos unas frecuencias ultrasonográficas emitidas y una frecuencia retrodispersada o captada por el transductor. Si la frecuencia es más alta que la emitida, entonces el modo nos va a dar un color, que es el color por encima de la mitad de la franja de identificación, y eso nos va a dar un flujo que se aproxima al transductor. Y el color que nos identifica en la parte inferior de la franja nos va a representar las frecuencias bajas, las que son más bajas son las emitidas, y eso nos va a dar un flujo que se aleja del transductor. Entender esto en modo Doppler realmente es básico, pero es fundamental para que ustedes puedan hacer una interpretación adecuada de los Doppler que obtengan a nivel cervical, pues a nivel de cualquier escaneo. En esta siguiente diapositiva les estoy mostrando el uso del Doppler espectral para la identificación de las diferentes características de flujo. Este Doppler espectral, ya sea monofásico o trifásico, nos va a permitir, acorde a esta morfología de la onda, a identificar si es un vaso central periférico, si el pico sistólico es adecuado, si el flujo sistólico es normal o tiene cualquier grado de irregularidad, obsección o turbulencia. Entonces realmente les recomiendo, si ustedes van a hacer ultrasonografía vascular, que tengan un adecuado conocimiento de interpretación del Doppler en modo espectral. Igual que para el Doppler color, el Doppler espectral va a variar en cuanto a los picos positivos o negativos de las ondas dependiendo de la posición de las de ultrasonido respecto al flujo del vaso. Entonces tenemos que tener una adecuada interpretación de esas ondas para realmente tener el diagnóstico adecuado. En esta ecografía, que espero que ya tengan en pantalla, les estoy mostrando un flujo monofásico. Usted en el equipo puede ponerlo positivo o negativo. En este caso corresponde a un flujo vascular venoso. Y en esta otra diapositiva les he mostrado un flujo trifásico donde vemos el pico sistólico, la ventana sistólica, el flujo de una manera absolutamente normal y corresponde al Doppler pulsado de un vaso arterial. En esta imagen pretendo mostrarles el componente vascular yugular. Aquí tenemos la yugular externa, aquí tenemos la yugular interna y recalcar que la presión del transductor nos va a colapsar. Obviamente de una manera inicial, los vasos más superficiales, pero si hace suficiente presión puede colapsar los vasos profundos. Realmente la presión de colapso de los vasos es muy baja. La presión de colapso de los vasos es muy baja. Vemos el esternocleido, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Y esta imagen es para llamar la atención sobre las confluencias vasculares. Aquí tenemos la yugular interna y la confluencia de uno de los vasos ya en el tercio inferior del cuello para formar después el troncotiro estobrachiocefálico venoso. En esta imagen ecográfica llamo la atención sobre algunas patologías. No vamos a verlas todas, pero tienen que tener en mente la sonomanatomía normal para la identificación de las irregularidades. Aquí vemos un trombo en la yugular externa, en la yugular interna, perdón. Y esto es una yugular interna absolutamente dilatada. Puede ser por una maniobra del valsalva o realmente por un éxtasis venoso. Mire que esto es medial y esto es lateral. La posición de la yugular varía en un porcentaje realmente muy amplio respecto a la carotidiótica, lo vamos a ver. Entonces, si esta imagen de la pantalla de la gráfica es medial y esto es lateral, el 22% de las veces la yugular se encuentra externa a la arteria. En el 49.8% se encuentra super o externa. Más de las veces la encontramos en esta posición. En el 22.5% la encontramos superficial a la arteria. En el 4.5% la encontramos medial. medial y superior. Y en el 1% la encontramos medial y completamente lateral. De manera que esta es una invitación a que tengan flexibilidad con respecto a la posición de cada una de las estructuras en cuello y que va a variar tanto por la manera como inciden al de ultrasonido sobre las estructuras como por la posición de la cabeza en que tengamos el paciente y la presentación anatómica. Con esta gráfica solamente pretendo a nivel vascular recordarles que tenemos diferentes abordajes. Traten de usar todos los recursos que tengan pero llamo la atención sobre la necesidad de que los accesos vasculares se hagan con una técnica aséptica muy estricta. Entonces realmente queremos causar beneficio con nuestros procedimientos y no deteriorar la condición clínica de los pacientes. Voy a empezar a hacer un escaneo. Puse en este momento el transductor muy anterior en el cuello. Vamos a empezar a ver tráquea y tiroides y esta es la imagen típica cuando ponemos el transductor de manera anterior. Entonces tenemos la tráquea alcanzamos a reconocer los anillos tráqueales aquí vemos los músculos más anteriores debemos tener el esternoideo y el tiroideo seguramente estamos en un segmento entre C6 y C7 porque ya vemos la tiroides ¿sí? Esta imagen isoecoica es la tiroides y aquí vemos un poco más de los componentes musculares y vasculares. Aquí empezamos a identificar esto la sombra acústica de la vértebra y parte del esófago que está realmente ensanduchado entre la tráquea y el cuerpo vertebral del nivel correspondiente. Ahí les muestro de una manera gráfica la ecografía profundo a la tiroides encontramos el paquete vascular laringio y dependiendo de cómo tengamos puesto el transductor vamos a ver también el esófago a un lado u a otro. Este es el esquema sencillamente para mejorar el grado de recordación. en esta imagen ultrasonográfica vemos hay un poquito de deterioro en las imágenes musculares pero vemos una gran línea hiperecoica a nivel más superficial y esta línea hiperecoica corresponde a aire. Cuando está tan bien definido muy seguramente tenemos un tubo endotraqueal y esto no es muy importante para ayudar a diferenciar una intubación traqueal de una intubación esofágica. Entonces tiene que tratar de buscar la línea más hiperecoica en uno de los segmentos y dependiendo de si usted está haciendo una evaluación transversa o una evaluación sagitaria. En este paciente tenemos una imagen deteriorada de las estructuras musculares tenemos un efisema subcutáneo por una patología de la vía aérea mediastinal y aquí vemos efectivamente la presencia de un tubo en el interior de la traquea vemos un artificio que es un reforzamiento con una reverberación típico del tubo endotraqueal con el movimiento del aire. Entonces esto nos ayuda a confirmar que la presencia de que el tubo está realmente en traquea. Esta es otra imagen de la traquea donde vemos el artificio de reverberación pareciera como una cola de cometa cuando hay los diferentes movimientos de aire tanto en inspiración como en expiración. Con esta imagen pretendo mover el transductor ligeramente hacia el lateral espero que ya tengan la imagen en pantalla y vamos a tratar de enfocarnos en el esófago. Entonces si esta es la traquea estos son los anillos traqueales este paciente no está intubado también estamos en nivel de C6 o C7 porque vemos la tiroides y aquí en la parte más profunda de la traquea dado que estamos en una posición lateral de escaneo vamos a ver una imagen con doble capa entre hiperecoico y hipoecoico que corresponde al esófago. Si nosotros en este punto de la evaluación le pedimos al paciente que degluta vamos a ver el movimiento del esófago y vamos a ver una estructura hiperecoica que corresponde a la deglusión de aire y saliva al pasar por el esófago. Es muy interesante hacer el ejercicio y la identificación del esófago en especial cuando estamos haciendo abordajes de vida aérea para descartar la presencia del tubo a nivel esofágico. Otra cosa en el reconocimiento del esófago es no hacerle daño cuando estamos haciendo procedimientos con agujas. Entonces si estamos haciendo una punción nosotros los anestesiólogos no pero los intervencionistas en tiroides tengan en cuenta el esófago para no causar daño. Con esta imagen quiero mostrarles que nos vamos a mover un poquito más lateral en cuello y aquí vemos el vientre medio de la porción media del esternocleidomastoidio vemos el escaleno anterior vemos el músculo largo del cuello y miren la diferencia de posición porque lo estamos abordando de frente y vemos la arteria carótida con la yugular colapsada continuamos con nuestro abordaje un poquito más lateral en cuello y vamos y vamos a poder identificar de manera muy superficial el plexo cervical entre los músculos esternocleidomastoidio y el elevador de la escápula y el trapecio como vemos en esta ecografía podemos hacer los bloqueos guiados por ultrasonografía o por reparos anatómicos pero por ultrasonografía el reconocimiento realmente es muy superficial y fácil de realizar si lo que pretendemos es hacer un bloqueo del plexo cervical a nivel profundo entonces tenemos que buscar la identificación de la sombra acústica de C4 y nos recomiendan hacer una infiltración próximo al tubérculo posterior de C4 para el bloqueo cervical profundo especialmente procedimientos de carote del plexo cervical quiero llamar la atención muy próxima a la arteria cervical transversa podemos encontrar el nervio frénico y esta es una de las razones por las cuales en un bloqueo interescalénico se considera que el 100% de las veces está bloqueado el nervio frénico realmente está muy superficial en la parte anterior del escaleno anterior y el anestésico local puede discurrir o bañar fácilmente porque estamos atrás de la fascia prevertebral y bloquear el nervio frénico en esta imagen la voy a pasar muy rápidamente solamente es para recordar el plexo graquial que ustedes ya son expertos C4 C5 C6 forman el tronco superior C7 el medio C8 T1 y T2 el inferior los tres troncos se dividen en divisiones anteriores y posteriores la división anterior del tronco superior y la anterior del tronco medio forman el fascículo lateral la división posterior todas las divisiones posteriores forman el fascículo posterior y la división anterior del tronco inferior forma el fascículo medial para darnos pues las diferentes ramas terminales músculo cutáneo radial axilar lunar mediano y algunas ramas que aquí no les muestro pero que más adelante voy a detallar este es un esquema más clásico y quiero llamar la atención sobre este nervio que es el dorso escapular es un nervio sensitivo que encontramos inmerso en el escaleno medio sale muy rápido de C5 y tiene un aportico chiquito de C6 el nervio dorso escapular vamos a tratar de buscarlo en la ultrasonografía a nivel interescalénica esta imagen que parece una fibra nerviosa esta imagen hiperecoica corresponde al nervio dorso escapular y aquí en esta ecografía a nivel de C7 porque vemos el tubérculo posterior de C7 vamos a hacer el reconocimiento clásico de lo que ustedes manejan todos los días la raíz de C7 C6 C5 C4 arterio y vena vertebral músculo largo del cuello cadena simpática cervical yugular carótida y nervio vago esta imagen para reforzar la presencia del nervio dorso escapular y porque quiero hacer tanto énfasis con este nervio resulta que la mayoría de las veces cuando estamos aprendiendo ecografía y a veces continuamos haciéndolo de una manera casi que exclusiva el plexo brachial a nivel interescalénico lo hacemos en un abordaje en plan quiere decir que la aguja entra de lateral hacia medial si no pensamos en este nervio podemos hacer un trauma nervioso y con el bisel de la aguja para llegar al plexo hacemos la lesión del nervio dorso escapular que nos va a llevar a una situación de una hipoestencia crónica en la parte posterior del hombro realmente les recomiendo y les llamo la atención de la presencia de este nervio que aunque insignificante vale la pena no causarle daño porque nos produce una condición realmente muy inconveniente para el paciente quiero recalcar la presencia de la cadena simpática a nivel cervical miren que la cadena simpática es anterior al músculo largo del cuello es anterior a la arteria vertebral y tenemos varios ganglios tenemos un ganglio a este nivel que es el ganglio superior el medio y el inferior y el inferior que también es denominado cérvico torácico o ganglio estrellado lo encontramos a un nivel aproximado de C7 la mayoría de las veces el bloqueo del ganglio estrellado guiado por reparos anatómicos lo hacemos a nivel de C6 porque la identificación del tubérculo de chasañar es muy fácil pero el ganglio realmente se encuentra un poquito más caudal lo encontramos en el inicio de un nivel de C7 en la mayoría de los pacientes y esta es la imagen que debemos buscar cuando nuestro objetivo es hacer un bloqueo de la cadena simpática entonces tenemos la identificación de C7 la raíz de C7 las estructuras vasculares de manera importante tenemos que identificar la imagen muscular del músculo largo del cuello y una estructura hiperecoica superficial al largo del cuello y profundo al escaleno anterior dependiendo de cómo estemos realizando el escaneo va a ser la cadena simpática cervical el ganglio inferior que es el ganglio cervicotorácico o estrellado creo que esta ha sido toda la disección del tema bueno muchas gracias a todos gracias 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 por ver el video.